Hace dos años me dieron exactamente cinco meses de vida. ¿Ya ves? La función pública no solamente sirve para hacer dinero, sino también para hacer amigos. Estoy feliz. Para eso estamos aquí. Acabas de regresar al país y ya tienes serios problemas conmigo. Elena. ¿Cómo fue el accidente de mi amor? No te levantes, Elena. ¡Dalo! 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 ¡Dalo!